Muy buenos días a todos nuestros amigos y lectores del diario Última Hora. Sean todos bienvenidos a una edición más de Diálogos 50 años de Última Hora. Un espacio que creamos para conmemorar los 50 años de Última Hora que se conmemoró el pasado 8 de octubre. Hoy estoy acompañado de dos guerreras que nos van a contar sobre la propuesta cinematográfica que está en todos los cines del país, el documental Guapo. Y hoy me acompaña el cerebro detrás de este proyecto, la señora Sofía Paula Turner y la protagonista de esta historia, la señora Celsa Ramírez. Señoras, bienvenidas a Última Hora. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Muchas gracias. Un gusto tenerla con nosotras. Bueno Sofía, hay tanto de qué hablar sobre Guapo. Realmente, como estábamos comentando, lo pudimos ver el fin de semana. Te mueve muchos sentimientos el documental. Contame, por favor, cómo nació la idea de hacer Guapo y cómo surgió la participación de niña Celsa con ustedes. Bueno, realmente yo llego a la historia de Celsa hace como 15 años, en un recorte periodístico que se llamaba Canciona de Cuna en los Calabozos de Strohner. Ahí no solamente estaba la historia de Celsa, sino el relato de varias madres que tuvieron a sus hijos en prisión en la época de la dictadura. Y en ese entonces yo leo un montón, digamos, no pude dejar de leer una y otra vez ese artículo y lo guardo. Lo guardo para... Tenía muchas ganas de hacer algo. Pero pasaron los años y nunca pude continuar ningún proyecto hasta que hace nueve años, queriendo hacer un documental sobre la dictadura, empiezo a investigar un poco más y me reencuentro con ese artículo. Y ahí, bueno, ahí fue distinto porque me toqué de una forma muy fuerte porque yo ya era mamá y la historia de Celsa realmente me sacudió de una forma muy fuerte. Y ahí, estando con mi bebé en brazos, sigo leyendo y empiezo a... me empiezo a cuestionar un montón de cosas. Y ahí decido ir a verla, a conocerla, a conocer un poquito más de su historia. Y bueno, así nos conocemos y compartimos muchos momentos juntas, ¿no? Ahí nace una linda amistad aparte de una película. ¡Guau! Justamente esta película se estrenó en Paraguay el pasado 26 de octubre, pero ya se estrenó a nivel mundial en un festival donde fue premiado. Por favor, contame sobre eso. Sí, la película se estrena a nivel mundial en el festival de Amsterdam. Gana mención del jurado y después, bueno, fue una alegría enorme. Encima pudimos ir por suerte con Celsa y con los productores. Y después, bueno, tuvimos otros recorridos. Nos fuimos al Festival de Málaga donde ganamos Mejor Dirección. Estuvimos por el Biarritz de Francia y también a nivel latinoamericano. Estuvo por Uruguay, Brasil también tuvo premios, Bolivia. Y además estuvimos, por suerte, teniendo un lindo recorrido. Y ahora tuvimos la grata noticia también de que fuimos seleccionados por parte de Paraguay para ser representantes en el premio Goya. Entonces, como que pasan muchas cosas lindas. Son 10 países antes de llegar a Paraguay y más de 15 premios. Una locura. ¿Y por qué es tan importante, guapo? Porque cuenta la historia de una mujer que en ese entonces era una joven. En la época de la dictadura fue llevada presa al cuartel La Moscada. ¿Cuándo eso era? No, en las comisarías. En la comisaría. En investigaciones. En investigaciones, claro. ¿Y posteriormente pasaron a otro lugar? Sí, yo estuve en la... ¿Vigilancia y delito? No, bueno, me pasaron a vigilancia y delito. De investigaciones a vigilancia y delito. Y ahí estuve tres meses, pero incomunicada, ¿verdad? Y después me pasaron a la comisaría donde yo me reencuentro con mi madre después que ella... Ella ya estaba ocho años presa en ese momento. Wow. Bueno, yo voy a dejar que esta historia la cuente. Por una parte, Sofi y otra parte, su protagonista. Que me imagino que habrá sido muy difícil rememorar tantos años de encierro, un hijo en prisión, un marido desaparecido hasta ahora. Entonces, bueno, primero te quiero preguntar, Sofi, ¿qué fue lo más difícil con lo que se toparon para crear Guapo? Y realmente el proceso no fue fácil porque fueron nueve años, fueron nueve años de nuestras vidas, en todo este proceso de trabajo. Conseguir financiación para hacer cine es muy difícil, muy difícil realmente. Empezamos como primero solamente Paraguay y después, realmente, después de varios años se suma Argentina y se suma Qatar, digamos. Fue todo un proceso antes de poder llegar a hacer la película. Pero dentro de todo creo que, bueno, tuvimos pandemia de por medio, donde hubo muchos momentos donde como que quisimos ir a grabar y que de repente, después ya no podíamos grabar justamente por la pandemia o situaciones. Creo que una de las cosas que también nos afectó un montón, tanto a nosotros como, tanto a mí, a Celsa, como todo el equipo, fue, bueno, la partida de Marialina, que era también protagonista de la película. Y bueno, nos sacudió, nos sorprendió, realmente nos tocó de una forma muy fuerte. Y bueno, fueron como muchas cosas, son nueve años, pasan demasiadas cosas en el proceso. Y el mensaje poderoso también que quisiste dejar con este documental, Sofí, de que no se tiene que olvidar el pasado para que no se vuelva algo que se pueda repetir en el futuro, más que nada, ¿verdad? Sí, exactamente. Justamente lo que busca un poquito la película es eso, invitar a un proceso de sanación, pero a través de una revisión personal y también una revisión de todo un país, de la historia de un país, porque es la única forma de hacer memoria, mantener viva la memoria para evitar los errores del pasado y poder tener también una sanación colectiva, que es lo que creo que necesitamos todos. Y es una, como digamos, usa las plantas para la sanación. ¿Quisiste armar algún tipo de contraste con ese mensaje también de las plantas, la naturaleza? Sí, para mí era muy hermoso de que, bueno, cuando nos reuníamos con Celsa, la idea siempre era de compartir y en ese proceso de compartir, yo veía que ella estaba haciendo como un proceso de sanación con las plantas y me parecía muy lindo poder mostrarlo. Entonces, como que fuimos trabajando un poco eso, como también las plantas curan, como había una frase que como que me resonaba mucho también en esos tiempos y como que me hacía volver también a la película cuando Celsa tiene como miles de historias para contar. Entonces, cada vez que parecía que me iba a desviar en las historias, como que volvía a esa frase que dice ¿Dónde encontramos refugio para enfrentar el dolor? Entonces, yo sentía que era a través de ese proceso de sanación que realmente podíamos contar la historia y llegar también a transmitir eso a las personas. Qué fuerte, qué lindo, qué lindo. Bueno, niña Celsa, ahora queremos escucharte a vos. Queremos que la gente que nos está viendo, que se está conectando con nosotros, conozca tu historia. Contanos, por favor, quién es niña Celsa, cuál es su historia de 45 años. Bueno, es... a ver... Difícil cómo empezar, ¿verdad? Difícil, difícil, bastante. Bueno, soy una... Una persona... o sea... En este momento estoy así en ese proceso de ir descubriendo muchas cosas, ¿verdad? Incluso hasta sentimientos. Porque tuve una etapa de... Con esta pandemia, por un lado, yo no estaba trabajando. Entonces, entré en un proceso así de reinvestigación, ¿verdad? Y bueno, de repente, en ese proceso también muchas decepciones, confusiones. Pero, en definitiva, lo que hace con que uno tome fuerza es... Es mucho amor hacia lo que nos rodea, ¿verdad? Es... Entonces, eso hace... Eso ayuda a que uno no quede así en el... En el desespero, en la angustia y termine ahí. Es una fortaleza muy grande. Es ese apoyo que vos sentís en la comunidad, en la familia, en los amigos, compañeros, compañeras. Es... fortalece muchísimo. Ese abrazo que nos damos cuando nos encontramos, no te imaginas. Es muy importante. Y bueno, estoy yo muy agradecida en ese sentido a toda la gente. Y también a Sofía, en especial, por haber tenido esta capacidad de... Esta sensibilidad en poder presentar así de esta manera. Porque lo presenta de alguna manera fuerte la historia, pero ella lo matiza así con la naturaleza. Y me parece muy valioso. O sea, siempre digo, te felicito, Sofía, porque supiste encarar esta cosa que no es fácil de... Sintetizó 45 años de historia en un documental de 75 minutos. Una increíble. Tu historia empieza cuando sos adolescente. Sí, en realidad cuando es niña ya. Este... Y justo, mira, vos sabés que la otra vez vi una foto del padre Talavera. O sea, cuando yo hablo, hablo, me voy para un punto, para otro punto. Es un poco complicado. Pero me vino tan a la memoria. Porque yo recuerdo que yo era chiquita y estaba bailando y estaba el padre Talavera ahí. Y nos sacamos una foto así con toda la gente. Y digo, uy, ahora recordando al padre Talavera, ¿verdad? Son momentos así, yo era niñita cuando eso, ¿verdad? Pero yo ya estaba dentro del grupo infantil de danza. Había un grupo de adultos también. Y mi mamá me pasó a enseñar a las niñas que comenzábamos a bailar. Ella es Marialina Rodas. Y bueno, y así, yo continué con eso. Y también acompañaba en todas las manifestaciones así de pedido por la libertad de los presos políticos. En Paraguay yo estaba en Buenos Aires. Entonces yo lo hacía eso con tanto, con tanto cariño, ¿verdad? Con tanto deseo de esa libertad. Entonces yo me inicié muy niña porque mis padres también estaban participando en eso. Wow. Bueno, ¿cuántos años tenías cuando caíste presa? Tenía veinti... veinticuatro años. Veinticinco, veinticinco. Y estaba embarazada con la soberana. Y estaba embarazada de cuatro meses. Contanos cómo fue ese proceso. A ver... Bueno, yo estaba en una casa donde estaba con Derlis, que es mi marido, ¿verdad? Y estaba también una señora, doña Petrona González, a costa de González. Y ese día que llegan a... a... a la casa, ¿verdad? Atropellando todo, no estaba Derlis. Y esa tarde, era un sábado, yo esa tarde tenía que encontrarme con él, pero no en casa. Y viene al mediodía, donde nos lleva a las dos, pero una plana mayor estaba ahí, porque ya... ya sabían que estaba Derlis ahí, ¿verdad? Este... pero que en ese momento no estaba. Y ahí entonces nos llevan directamente a investigaciones, donde ya nos encuentran con golpes, así el saludo. Y yo vi ahí muchísimos jóvenes presos, ya, te juro. Algunos rostros recuerdo, otros ya no. Pero así... y nadie podía mirarse. Y de repente, cuando uno giraba la cabeza, era el de Uruguay ya, ¿verdad? Entonces, cuando comenzaron a golpearme por detrás, yo les dije, yo estoy embarazada. No, no hubo... Pero, como no conseguían, de repente, la información que ellos querían, me subieron directamente a donde estaba ya Pastor Coronel, con todo un equipo de policías, militares, todo, todo. Y con unas luces así potentes que te encandilaban a entrar. Yo ya fui, me llevaron, yo ya he posado allá. Este... Y bueno, cuando comienzan a interrogarme, este, yo no decía lo que ellos querían, entonces ahí me da un golpe tan fuerte, que me echa, me deja arrodillada, así. Con ese impulso, con esa violencia que yo recibí, que te juro que me parecía algo atroz, yo me levanto y le digo, a ustedes no les voy a decir nada. Sin más palabras, y Pastor Coronel, y dije, llévenla donde va a hablar. Y de ahí, me sacaron, caminando por la calle, que para mí parecía interminable esa caminata, cuando después, de mucho tiempo, yo me di cuenta, uy, era tan cerquita. Investigaciones a vigilancia y delito, que ahora ya no, ya es un comercio, una casa comercial. Bueno, y ahí directamente ya la pileta. O sea, sin trámites. Y, bueno, es terrible. Era terrible porque, doblemente terrible, por el dolor y por esa cuestión de que, y si aflojo. Si cuento algo. Y como yo estaba tan convencida que eran gente tan deshumana, que estaba teniendo a un país entero en una situación así, dije, no, acá no digo nada. Me mantuve así, ¿verdad? Es, sensaciones así increíbles, tú, de que, me recordé, pero te digo, el cerebro funciona de una manera que la computadora todavía no aprendió todo. Impresionante. Y, bueno, y sobrellevé. ¿Fueron años de prisión? ¿Ya es el suegro? Es, dos años, nueve meses. Wow. Mi mamá estuvo diez años, con otras compañeras también, Saturnina Almada, Idalina Gaona, es, a ver, de repente no me viene todo en la memoria, pero muchas compañeras que estuvieron muchos años. Y luego de salir de prisión, igual, ¿siguió el amedentramiento que tuvo la gente del general con ustedes? Sí, sí. Este, yo salí en el 78, comencé a hacer averiguaciones sobre Derli, ¿verdad? Que desapareció desde el momento en que usted fue presa. Sí. Los compañeros me comentaron, ¿verdad? En un momento, un compañero me comentó, Prudencia Bogarín, él me comentó de que, mira, te quiero decir la verdad y tenés que ser fuerte. Entonces, él me cuenta, a ver lo de Derli. Pero vos tenés en el fondo, y si está en algún lugar, y creen ellos que lo mataron, ¿verdad? Entonces vos tenés esa esperanza que está en algún lugar. Yo salí y, mira, estaba, recuerdo cuando yo llegué al comité de iglesia, porque después de varias recorridas, así, bueno, en libertad, y yo no sabía para dónde ir. Estaba cerca, había sido. Entonces yo trato de subir a un taxi, y ahí Derli se me resiste, porque la experiencia que él tenía era en los autos de policía, ¿verdad? Y donde no, no era bien tratado. Entonces él se me resiste y no quería subir al auto. Y el chofer, muy, muy extrañado, ¿verdad? Generalmente una criatura, le encanta subir en un vehículo. Y cerquita queda el comité de iglesias. Me voy ahí directamente, me quedo ahí, y después vienen llegando algunas personas y familiares. Lo recuerdo a Domingo Lainu, que estuvo también ahí cuando yo llegué. Mi abuela Romualda Rodas, la tía Aida, que es la tía de Berlis. Y mira, y después de repente, no recuerdo a todos, pero son esas personas así que me quedaron tan, me impactó tanto, ¿verdad? Y después nos vamos, yo me voy ahí a Itá, con mi abuela. Mi mamá ya había salido antes, ella salió en marzo del 78, y yo salgo en agosto del 78, con Berlis. ¿Cómo fue ese proceso de entrar, te torturaron bastante? Esa resistencia que tuviste por vos, por el bebé que tenías, que estabas esperando. Tenerle a un bebé en prisión, cumplir su primer año en prisión. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue el trato de la gente también? De los presos con ustedes también. Mira, se dieron tantas situaciones en mi caso, ¿verdad? Porque incluso durante la tortura, yo recibía un apoyo, que yo conseguía lograr eso con una música, que es la música india, de José Asunción Flores y Ortiz Guerrero, ¿verdad? Manuel Ortiz Guerrero. Y normalmente, no sé, te da la impresión de que voy a escuchar una música y después nunca más en tu vida querés. Y a mí me produjo lo contrario. O sea, fue la fortaleza que me dio esa música. Yo tocaba y entonces había una relación también y me dio toda una fuerza. O sea, que al contrario de desesperarme, eso me ayudó muchísimo. Y después, mira, pasando esa etapa de la tortura que ellos me dejaron ya ahí, una compañera muy valiente, que es doña Gilberta Verdun, y una de Talavera, que su marido también fue asesinado, ¿verdad? Y ella me envía por la rendija del techo, porque era de madera, y me envía una esquelita y cae sobre mí, ¿verdad? Porque yo ya no podía moverme, estaba ahí. Y ahí me dice, fuerza compañera. Pucha, otra fuerza más. Y a la vez decía, y si es un preparado para acusar a la otra compañera, me quedé así en ese impase, ¿verdad? Bueno, lo escondo eso. Y después me quedo ahí por mucho tiempo. Y como estaba muy golpeada, no me mostraban a la gente. Entonces estaba yo tres veces así bajo una escalera. Horrible. Y todo, hay una suciedad. Y había un, esa escalera le ponían una puerta donde también escuchaba torturas. Eso es terrible. El escuchar la tortura. Porque incluso torturaban a niños. Niños de la calle, ¿sí? Que estaban vendiendo cosas y, no sé, robando de repente algunas cosas. Eso es, de repente es peor. Esa, ese, ese sonido, ese oído así. Es, y bueno. Y después cuando paso a Fernando de la Mora, que ahí me reencuentro con mi mamá. Y yo no decía que era mi mamá, ¿verdad? Entonces manteníamos así, oculto, que éramos madre, hija. Pero, pucha, llegar ahí, esa emoción fue inmensa. Porque no sabía dónde me iban a llevar. ¿Y después de cuánto tiempo te reencontraste con tu mamá? Después de ocho años. Sí. Muy emocionante. O sea, estas son las cosas así que dentro de todo el, el desastre, ¿verdad? Es la cosa así que te, te ilumina más o menos. Y ustedes fueron presas justamente porque estaban en contra de, de la dictadura, exactamente. Contra la dictadura de Alfredo Strömer, sí. Sí, treinta y cuatro años estuvo. Treinta y cuatro, treinta y cuatro años. Es mucho tiempo y se ha pasado muchísimas cosas. O sea, es, o sea, esta lucha que yo estoy ahora relatando no es de cuando yo comencé. O sea, ya hubo mucho antes, desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Siempre hubo manifestaciones de, en desacuerdo a ese tipo de manejo. Donde torturaban, asesinaban, desaparecían. Entonces, es, no, es lo que nadie desea eso, ¿verdad? O sea, entonces la gente que tomaba conciencia que sí podía haber otra forma de vida. Y bueno, estábamos ahí. ¿Qué pasó cuando te reencontraste con tu mamá después de ocho años? ¿Vos sabías dónde ella estaba presa? Sí, 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 sí. Mira, es, ella como que no quería demostrar que, que era muy cercano todo el cariño, ¿verdad? Y yo que también estaba así esperando a que, pero cuando cierro la puerta, y ahí sí, aquel abrazo, ¿verdad? Es impresionante. Y para más, yo con mi bebé ya estaba, yo con la panza más grande ya, ¿verdad? Y después con todas las compañeras que estaban ahí, impresionante. O sea, fue, o sea, ese momento así, vos no estás en prisión, ese momento estás así con la mayor felicidad con toda la gente. Es muy, muy, una emoción bella, fuerte, y que te da fuerza. Reinicia otra vez la energía, ¿verdad? ¿Y cómo fue tener a tu bebé en prisión de, fue un varón, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ahí las compañeras, por ejemplo, cuando yo comencé a entrar en trabajo de parto, ellas comenzaron a golpear la puerta, a decir, está por nacer el bebé, por favor, vean cómo. Y ahí me llevaron al hospital policial. Este, y ahí nació mi bebé. ¿Verdad? Es, con mucha angustia también, porque al principio no, no querían acercarme. Entonces yo trataba desde lejos observarle para no perder detalles, porque, no sé por qué, a mí la impresión que me daba es que sí me cambiaban. A mí me, me preguntan algunos, pero ¿por qué sí te cambiaba? Y no sé, porque vos lo querés esperar lo peor, ¿verdad? Y, y, y sí, yo trataba de observar todos los detalles de su rostro, sí, todo hinchadito, ¿verdad? Después me llevan a la celda, porque ahí en, en el, en el, en el, en el hospital policial. Y no le traían, no le traían, ahí yo comenzaba a golpear y le digo, ¿por qué no me traen a mi bebé? Porque yo escuchaba que una criatura lloraba, no sabía quién era. Yo suponía que era mi hijo, pero me decía, no es tu hijo que está llorando, pero no paraba de llorar. Entonces comencé a gritar, ¿verdad? Que me traigan a mi hijo y ahí se acerca una, una persona, detrás de la puerta, yo no la veía, me dice, si seguís insistiendo así, gritando, nunca le vas a ver a tu hijo. Uy, ahí se me vino todo encima. Yo, ¿qué hago? Me callo entonces. Si está llorando es porque está con vida. Todas esas cosas, ¿verdad? Que vos pensás y, y te quedás en esa angustia terrible. Esperando lo peor, a pesar de que lo querés pensar, pero, pero sí. Y después, en un momento me llevan y me dan agua para higienizarme. Y yo, porque era todo oscuro, y yo toco el, un latón de agua y estás todo humooso. Y yo, uy, aquí me traen para que yo me, me infecte de algo y me tomé una infección. Entonces, no me dije ni sé, me quedé así nomás. Y después ya, a la tardecita, porque él nació a la mañana, a la tardecita, este, me traen a un bebé en brazo y yo le miro y estaba totalmente morado. Ahí pensé lo peor, le dije, uy, traen para que mueran mis brazos. Pensé eso. Le tomo así, me digo, ¿qué le pasa? Y me dice, acércala a tu pecho, me dice una enfermera. Y ahí, este, yo le acerco y, y él, toda la, toda la potencia de, y bueno, y cosas así. En ese momento, vos te acordás, por ejemplo, de situaciones que, por ejemplo, pasaron en un cuento de Augusto Rabastos, por ejemplo, habla de Nati, cuando su bebé, mamá, y ahí ella dice, bueno, está, es la garantía de que su bebé está bien. Y eso mismo me pasó. Cuando yo me encontré con eso, ¿verdad? Dios mío, está vivo. Qué fuerte. Guau. Bueno, Sofí, ¿por qué Guapó? ¿Por qué el nombre Guapó? Creo que era el, el nombre que tenía que ser. Guapó es un árbol enorme, muy randoso, que daba sombra a los presos en el campo de concentración de emboscada, y era, no solamente era un árbol grandioso, sino que era el lugar de encuentro, de compartir, de peñas, de juego de los niños. Digamos, cada vez que yo hablaba tanto con Celsa como con algunos otros compañeros de Celsa, siempre me hablaban del Guapó y de los lindos momentos que pasaban bajo el Guapó con todos sus compañeros. Entonces me parecía que era un símbolo de unión, de resiliencia, de compartir y también de resistencia. Entonces era como el nombre que tenía que ser para la película, ¿no? Y bueno, por eso nace el nombre Guapó. Además que tenía una conexión fuerte la película con las plantas, entonces era como que todo era, nos conectaba a eso, ¿no? La película justamente trata mucho sobre los vínculos, ¿no? Y cómo los vínculos y tejer redes de apoyo también ayudan a sanar. ¿Cuáles fueron los remedios naturales que encontraron, que utilizaron para las escenas? Porque vemos, para la gente que todavía no lo vio, estamos no quiero spoiler tanto, ¿verdad? Pero hay muchas escenas donde vemos a Celsa haciéndose una limpia, digamos, con las plantas, ella recorriendo su jardín, buscando esas plantas, armando, lo que a ella le ayuda a sanar su cuerpo y su alma. Contanos, por favor, sobre eso. Sobre los remedios. Es que Celsa tiene un montón de remedios por toda... No solo por su cocina, sino que el patio es hermoso, enorme. Vemos plantas por todos lados. Verde aquí, verde allá, verde por todos lados. Es que tú entras a la casa de Celsa y ves plantas. Sí, así ves plantas. El remedio en el que la película se concentra tal vez un poquito más es en la planta de pipí. Es una planta que suele usar Celsa para curarse con... Usa la raíz como usa también en forma... Se coloca en la piel la raíz como también hace aceite. El aceite es maravilloso. Sin mentirte, es maravilloso. Yo un solo dedo me puse acá en la mandíbula y estaba contracturada. Y sin mentirte, después de ponerlo inmediatamente no sentí nada de dolor. Es una cosa increíble. Increíble. Pero ella, digamos, el romero también, que es algo que a mí me llamaba muchísimo la atención porque tú ves romero por toda la casa de Celsa. Es como que existen muchas plantas que ella utiliza y el tema es que ella va experimentando constantemente. Entonces, no es que hay una. Son un montón de plantas las que ella tiene ahí en su casa y con las que experimenta muchísimo, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esos experimentos que hacía Celsa? Justamente esa experiencia de ponerte el aceite. ¿Cuál fue tu primera impresión al ver la cocina de Celsa lleno de especias preparadas por ella misma? Y me llamó mucho la atención. Y creo que también, más que llamarme la atención, es que como que empezamos a conectar también por ahí. Digamos, aparte de hablar, de encontrarnos para hablar de los hijos, yo le contaba a mi hijo, ella me contaba de sus hijos, de sus nietos. Digamos, conversamos más que nada de cuestiones de maternidad, no de nada en especial, pero siempre terminábamos hablando sobre las plantas. Nos conectábamos desde ese lado. Siempre estábamos saliendo al patio, buscando raíces, probando cosas o me mostraba cosas nuevas que estaba haciendo. Pero por sobre todo, algo que me llamó mucho la atención desde el primer momento fue cuando me cuenta ella que ella empezó a experimentar con las plantas justamente porque muchos de los medicamentos hablaban de que ocasionaba inconvenientes o problemas para la memoria. Entonces, fue como algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, yo también estaba como en una especie de proceso de búsqueda también, de un poco de curación, sanación de algunas cosas. Entonces, como que conectamos fuertemente a través de las plantas. Y bueno, yo disfrutaba y un montón dialogando con ella. Pasábamos todo el día, toda la tarde. Yo me iba a... Después del almuerzo y de repente cuando me daba cuenta era de noche. Y nunca habíamos hablado de la película. Digamos, nunca. Bueno, fueron nueve años de esperar realizar la película, ¿verdad? Fueron nueve años de espera. ¿Y en cuánto tiempo terminaron la producción en general? Ya desde que dijeron, bueno, hoy arrancamos las grabaciones, vamos a hacer esto. ¿Cuánto tiempo les tomó? Y nueve años porque la película se graba en tres etapas. Ah, ya empezó hace nueve años a grabarse. Digamos, nosotros... Yo empecé como un proceso de desarrollo y ya inmediatamente como grabé un... En el 2017, por ahí. Fue la primera grabación. Luego esperamos dos años. Volví a ir a grabar como en el 2019. Lo esperamos dos o tres años porque, bueno, fue pandemia y un montón de cosas... Fueron muchas cosas las que pasaron en ese tiempo. Y grabamos en el 2020 aproximadamente. Digamos que... Siento que en cierto modo el que haya sido... Fue muy difícil grabar, conseguir fondos, pero también dio lugar a ese proceso que afianzó nuestra amistad, que me permitió también a mí como ir pensando y pensando la película, tomar asesorías, que se uniera a la producción argentina. Que eso me permitió, por ejemplo, en plena pandemia es como que empezamos a dialogar con la montajista para ver ya todo lo que yo tenía. Digamos, dio un tiempo de pensar la película, ¿no? Y la postproducción se hizo en Argentina. Digamos, todo el montaje se hizo allá. Fue un proceso largo, pero de esos nueve años completos, digamos, de estar yendo, viniendo a Argentina, estar yendo y viniendo a la casa de Celsa, grabando por etapas. Me parece que eso aportó bastante también. Fueron tres rodajes en épocas totalmente distintas. ¿Cómo pasó para vos esos nueve años? Que parecen mucho, pero pasa durando el tiempo. Bueno, yo primeramente accedí a esto para una entrevista. Como siempre accedo a las entrevistas, ¿verdad? Por una cuestión de, me parece, un compromiso mío, ¿verdad? En ese sentido de mantener la memoria, hacer que no se olvide esto. Y entonces yo daba así entrevistas, que a veces me dejaba hecha bolsa, ¿verdad? Pero tomaba fuerza y después un momento le digo a Sofía, Uy, Sofía, yo te dije que iba a hacer, pero te juro que si ahora me preguntaste, te voy a decir no, no, Sofía. Porque es así, por eso digo, que hay momentos así que de repente uno parece que se agota mucho, ¿verdad? Y bueno, y así siguió y al final una película, ¿verdad? Pero nunca pensé que sería una película. Y siempre andás con esta foto contigo, ¿verdad? Sí. Mostrarle a la gente la foto. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí donde está Ceci. O sea, es la foto que siempre acompaña a Celsa, ¿verdad? Aquí es la foto de su esposo y el padre de su primer hijo. De mi primer hijo, sí. Bueno, él, un joven que estuvo preso ya desde la época estudiantil, en el 59 él ya estuvo preso también y así, entraba y salía, le hirieron en un momento en la calle, perdió un riñón a raíz de eso y en el año 72 él sale en libertad y se va a la Argentina donde estaba su hermana también, en Clorinda y yo ahí lo conozco a él. Amor en tiempos difíciles puede ser. Sí, sí, yo ya estaba enamorada de él antes de conocerlo, a través de su hermana, conocía de él entonces. Amor a primera vista entonces fue. Sí, sí, lista. Amor a primera escucha entonces fue. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? Estuvimos un año, nos casamos en el 74 y sí, un año y poco porque. Ya en el 75, noviembre, ya, ya nos separamos. ¿Los separaron, mejor dicho? Nos separaron, sí. ¿Y le estaba feliz por su primer hijo también, seguramente? Sí, 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 siempre estábamos ahí comentando por él si iba a ser nena, iba a ser varón, así, ¿verdad? Sí, y mira, es notable, la última vez que yo no vi a él fue un, una tardecita donde él estaba llegando porque como clandestinos no podíamos estar así libremente, ¿verdad? Estaba llegando y él dice que encontró una flor muy exótica y que arrancó de un patio y me trae, ¿verdad? Le digo, no, es una rosa, le digo, me dice, no, era una rosa, pero se me cayó y por acá cerca se me cayó, quería salir a buscar, digo, no, 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 mira, describíme nomás y yo sé cómo es la flor, porque no, no quería que vuelva a salir, ¿verdad? Y fue esa la última vez después, él volvió a salir y teníamos que reencontrarnos y ahí ya, ya no. Bueno, ahora queremos conocer sobre Derlis, tu hijo, ¿cuántos años tiene actualmente? Y tiene 48 años. Sí. 48. Bueno, contarnos sobre tu hijo, queremos conocerle a Derlis mediante vos, así que, y la gente que se está conectando con nosotros también quiere saber sobre tu hijo. Bueno, este, no sé, vos vas a hablar de tu hijo, ¿verdad? Es hermoso, es una persona muy, muy bella, muy sensible también. Y, no sé, siempre está así aprendiendo cosas, está aprendiendo música ahora, con su hija, ya su hija le está enseñando. ¿Cuántos hijos tiene Derlis? Tiene una niña. Una niña. Sí. Wow. ¿Y cómo él vivió su infancia? ¿Cómo fue la infancia de Derlis? ¿La vivieron acá en Paraguay o ustedes volvieron a Argentina? Estuvimos acá en Paraguay hasta los cuatro años, y después hubo un, y él feliz, 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 ¿verdad? Subiendo a caballo, porque estábamos en Itá. Este, y después yo me vuelvo a unir con un compañero de prisión también, Carlos Salaverde. En ese interín hubo, este, una, ¿cómo sería? Una represión muy grande en Caguazú, donde murieron varios compañeros, asesinaron, ¿verdad? Y este, Brites, te juro que en este momento se me escapa por las emociones. Es bueno, y como él, porque el seguimiento seguía siempre, ¿verdad? Entonces, ahí vino ya una amenaza directa por, por tres personas, cinco personas. Recuerdo que uno era, este, Roberto Paredes, Carlos Salaverde, yo, y otras dos más que no recuerdo ahora. Entonces, se sugirió salgan, salgan del país. Pero a Argentina no podíamos ir. Y fuimos al Brasil, fue así, rápido todo. Era agarrar lo que tenía en la mano y irse. Así, y yo estaba embarazada otra vez. Este, y, y nos vamos, y nace mi hija, al llegar al día siguiente nace mi hija. Dios. Sí. Este, y nos quedamos en el Brasil, un, unos años, ahí tuve tres hijos más. Más dos varones. Luego yo me separo, nos separamos con mi compañero y yo vuelvo al país. Pero todavía estaba Estrozna. Entonces, yo paso a la Argentina, donde estaba mi mamá. Mi mamá y mi padrastro. Y vivimos ahí un año. Hicieron la escolaridad ahí, los chicos, todos, los cuatro ya. Y después, este, cayó Estrozna y ahí volvimos. Enseguida volvimos a nosotros. A pesar de todo, no hay como nuestro país, ¿verdad? No, es una cosa única. Es increíble. Es increíble. Wow. Y tu hijo sabe la historia que viviste, cómo lo tomaron ya de grandes al enterarse de todo lo que viviste. Y de alguien específicamente que nació de una manera que vos no esperabas, ¿verdad? Y que le habrá pasado a muchas personas también que hoy no pueden contar su historia. Sí, sí, eso es. O sea, que mi historia es un reflejo de lo que fue en esa época. Muchísimas compañeras, mira, muchísimas que han perdido a su bebé en la tortura. Este, gente que fue estando con su bebé en brazo de un mes y lo mismo fueron torturadas. Incluso, mira, tantos hechos así de amor entre compañeras. Porque recuerdo bien a esta compañera Rosa que se le cortó la leche por la tortura y su bebé tenía un mes y algo. Y otra compañera tenía a su niña que ya dejó de mamar, Ana, Ana de Brañas. Y ella le da el pecho y ella consigue mamar, o sea, el bebé consigue mamar, Juancito, consigue mamar con ella, ¿verdad? Y bueno, así, esa solidaridad inmensa. Y después muchísimas, muchísimas compañeras, mira, no sé, voy a nombrar algunas. De otras no voy a recordar, pero por lo menos algunas voy a citar. Mira, está Margarita Báez, una compañera muy torturada que perdió a su bebé. Es compañera que estuvieron en la prisión. Guillermina Canónico, Victoriana Gómez, Petrona Rodríguez, uf, espera. Sí, no, es difícil, es difícil, porque se te agolpan los sentimientos y como que vos visualizás y no podés. Te vienen los rostros, pero no recuerdas los nombres. Sí, sí. Qué fuerte, en serio, qué fuerte. Zulma, Zulma. Yo me imagino también a vos, escuchando todo eso y tratando de canalizar también eso con tus emociones, ya en ese proceso de primero mujer, después ya fuiste mamá y retomar otra vez cuando fuiste mamá y entendiste, no, no, esto no puede ser así, ¿verdad? Qué difícil haber sido para vos también. Sí, fue un proceso bastante fuerte para mí, bueno, acompañar la película, digamos, no solamente en los rodajes, sino que es como que uno, a partir de estar en ese proceso de escritura, de, es como que va reviviendo también muchas cosas, va conectando un poquito con la historia de Celeste, entonces siempre es como que muchas cosas se van, te van surgiendo y te van moviendo, ¿no? Y nos teníamos, pasábamos horas, horas conversando en los rodajes también y bueno, siempre también la idea en los rodajes un poquito era eso, de no es fácil hablar de lo vivido, entonces también era eso, tratar de canalizar de alguna forma teniendo el mayor cuidado posible para que no fuera mucho, no fuera tan pesado, digamos, siempre, bueno, en los rodajes también hacíamos esto, tratábamos de conversar, tratamos de hacer los rodajes como cuando nos reuníamos a hablar de plantas y de nuestros hijos, entonces siempre, ya especialmente en los últimos lo que hacíamos es eso, contar, yo le contaba mis cosas, entonces los rodajes eran horas y horas de grabación juntos, ¿no? Pero todo en esa búsqueda de hacerlo de forma de diablo, que para mí era importante también que eso, que ella sintiera que no solamente ella necesitaba contarme, sino que fuera como algo en conjunto, ¿no? poder hablar, seguir esa charla de amigas, por más de que estuviéramos grabando, éramos cuatro también, solo cuatro podíamos estar ahí juntos para poder grabar, ¿no? Estábamos sonidistas, la directora de fotografía, Celso y yo, máximo dentro de los lugares donde grabamos, después estábamos dos personas más, la productora Gaby y el asistente de cámara, pero estábamos afuera porque buscábamos también ese ambiente íntimo entre nosotras, ¿no? para poder estar tranquila, ¿no? Especialmente para que Celso se sintiera cómoda. ¿Y en cuanto a lugar a grabar o solamente lo hicieron en el ambiente hogareño de Celso? Tuvimos una jornada en emboscada, pero la película, la intención era que la película fuera en la casa de Celso, no salir de la casa de Celso, ¿no? Eso sí es como que teníamos claro, queríamos que todo sucediera ahí porque justamente ahí era donde se hacía el proceso de sanación. Ahí ella interactuaba con sus plantas, hacía sus remedios, digamos, y también para nosotros era importante que todo lo que sucedía de contexto, ya sea histórico, político, sucediera desde afuera, ¿no? Por eso prácticamente todo se muestra en diálogos entre nosotras dentro de la casa o observando un poco ese proceso suyo y lo que sucede afuera se siente desde adentro de la casa, pero nunca entra a la casa. Entonces no hay nada de afuera, solo una escena que, bueno, tiene que ver la película. Con la par ahora, la vamos a contar. Para verla. Justamente lo que me llama muchísimo la atención es ese rodaje, nueve años. ¿Cómo retomas las grabaciones y decís, pucha, me quedo en esto, pero necesito que me vuelva a contar esto, pero no tenemos que retrasarnos para irnos otra vez por este lado? ¿Cómo hacías para llevar ese hilo de conductor, de esto ya me contaste, pero necesito que lo veas a hacer, pero no repetirlo tantas veces, pero tenemos que agarrarnos de ahí otra vez? ¿Cómo hiciste ese proceso? Lo que pasa es que las conversaciones se dan, a mí era importante escuchar, no importa las veces que fueran, digamos, si ella tenía la necesidad de contar, estaba bien que lo volviera a contar, digamos, siempre dialogamos primero, conversábamos un poquito, para mí era importante que Celso supiera qué íbamos a grabar y que estuviera de acuerdo de lo que íbamos a conversar, ¿no? No quería dar espacio a sorpresas o cosas que de repente tenía que tener yo certeza de que lo que yo iba a preguntar, nunca le decía exactamente qué iba a preguntar, pero sí de qué íbamos a hablar, entonces para mí era importante que ella estuviera segura de lo que quería hablar, ¿no? Y yo estar segura de que ella se sentía cómoda con eso. Y empezábamos a dialogar y si se daba la posibilidad, si de repente ella sentía que quería conversar de algo fuera o no lo que yo necesitaba escuchar, estaba bien. Estaba bien, estaba bien porque era, era el momento de, digamos, cuando uno conversa con una amiga no anda seleccionando lo que puede hablar o no puede hablar una persona, digamos, quería que fuera así, que fuera ese diálogo entre amigas, ¿no? Entonces, pero yo sí previamente hacía toda una preproducción donde decía, bueno, donde iba marcando qué nos faltaba para la película. Pero en el rodaje dábamos pie a lo que iba sucediendo porque creo que eso es lo que tiene el documental también, que para mí es hermoso. Las cosas que van surgiendo y que hay que estar muy atento para poder captarlas y poder aprovechar esos momentos, ¿no? Hay cosas que tú planificas, pero siempre es distinto, ¿no? Y bueno, eso es lo que me ha dado acceso. Bueno, sabemos que para el 2024 representarán a Paraguay los premios Goya. ¿Qué más se viene para Guapo de ahora más? Y bueno, la intención es hacer un... Hay algunos festivales en Puerta que todavía no podemos decir que ya fuimos seleccionados, porque, bueno, los festivales te piden como que no sea discreción hasta la fecha, discreción hasta la fecha. Por suerte tenemos por lo menos unos cuatro festivales más donde nos han seleccionado tanto en Europa como en Latinoamérica. Y sí, tenemos la intención de hacer un recorrido fuerte por el interior del país. Para nosotros es fundamental que la película se vea en todo Paraguay, porque para eso fue hecha la película, para que la gente pueda ir a verla, para que pueda generar diálogos sobre lo que se vivió en la época de la dictadura, para conversar un poquito, de hacer memoria, porque eso es realmente lo que necesitamos para una verdadera sanación colectiva. Si no hacemos que la película se vea y si no generamos espacios de diálogo, entonces no leemos eso. Eso es lo que queremos en la película, ¿no? Esa es la intención que tenemos hoy. Claro, no repetir la historia, ¿verdad? Exactamente, y esa es la única forma, es poder generar ese diálogo, esa conversación sobre lo vivido, ¿no? ¿Ya hay planes de vender guapo de alguna plataforma? Estamos nosotros trabajando con distribuidores, con dos distribuidoras de Málaga, de España, donde ellos están, bueno, tenemos la distribuidora que se encarga de festivales y tenemos la que se encarga de plataformas, sí están trabajando ellos desde hace un buen tiempo, pero siempre se espera que termine su recorrido por festivales, ¿no? Entonces, ha estado en la plataforma de Cinear, porque es una coproducción argentina, y se está viendo, ya hay algunas plataformas posibles, pero está todo en trabajo de nuestros distribuidores de Málaga. Sí, buenísimo. Bueno, ¿hay alguna posibilidad de un guapo de dos, de contar otra historia que conecte a lo que puede también con otro protagonista? Con otro protagonista, exactamente. Yo te tiro la pelota así. Yo la verdad que en estos momentos, sinceramente, estoy con la cabeza de poder acompañar lo más posible la película, de acompañarla en el interior del país, de ver que se, como que con esa intención muy fuerte de que la película recorra, que dé para hablar y que, y de poder encontrarme y escuchar a la gente y dialogar con la gente. Estoy en esos momentos, en algún momento yo sé que vamos a empezar a trabajar en proyectos, pero ahora mismo para mí es fundamental estar acompañando la película. Y seguramente hay muchos familiares también de la dictadura, que vivieron la dictadura, sobrevivientes de esas torturas que se comunicaron contigo también, mi mamá pasó esto, yo pasé esto, sobreviví, ¿verdad? Sí, justamente veníamos de camino conversando sobre eso, la gente tiene ganas de, de alguna forma, tanto en Paraguay como en otras partes del mundo, te ubican, te escriben, te dan su impresión. Hace poco, bueno, justamente también, hace poco me escribió un señor, iba a decir un niño porque me dijo que tenía 14 años en esa época, pero un señor que me decía, vi la película, me hizo acordar tanto de ese guapo que lo vi visitando a mi padre cuando tenía 14 años, ¿no? Y así la gente como busca la forma de escribirte, de contarte un poco y es muy lindo, realmente es muy lindo porque la gente sale muy conmovida, muy emocionada y siento que sale tocada queriendo conocer un poco más de la historia, pero lo que nos dicen también es que salen con mucha esperanza. Y para mí eso es realmente muy bueno y muy hermoso porque eso es lo que buscamos, que la gente salga bien del cine después de verla también, ¿no? Muchísimos jóvenes que he visto en redes sociales que estuvieron viendo la película, muy buenos comentarios también de ellos, qué lindo realmente lo que hicieron. Gracias, Niacielsa, por contar tu historia. Gracias, Sofía, por apostar también al cine nacional, a un documental tan fuerte que creo que hacía falta. Así que gracias también por... Totalmente, un aporte muy importante para nuestro país, Sofía. Realmente. Y muchas felicidades por los premios también que ganaron porque son un claro ejemplo de que en Paraguay se puede hacer cine, se puede hacer documentales, solo necesitamos el apoyo. Ustedes necesitan el apoyo para hacer más de esto. En Paraguay hay potencial y este tipo de historias, como lo dije en su momento, lo necesitamos realmente. Creo que todas las cosas pasan por algo y llegó en el momento que tenía que llegar. Así que felicidades, Sofía, por el trabajo, a toda la producción también. Niacielsa, gracias por contarte y por animarte a contarle a esta generación lo que viviste. Sí, considero algo tan importante porque se distorsiona mucho la memoria. Sin embargo, a través de estas películas uno ve lo que fue esa época. O sea, y ahí uno retoma otra vez realmente porque se engaña mucho, ¿verdad? Se da una idea diferente de lo que era esa dictadura cuando en realidad era otra. Claro. Seguís teniendo contacto con gente de aquella época, compañeros de decisión y todo eso. Bueno, gracias a todos los que se conectaron con nosotros hoy. Gracias, Niacielsa. Gracias también. Gracias, Tía, por acompañarnos en este diálogo de 50 años de última hora. Creo que fue una de las cápsulas más fuertes que tuvimos en este año. Así que, Sofí, invitan a la gente para que vaya al cine. Bueno, les invitamos a todos para que puedan acompañarnos a ver Guapo Duy. Está ahora en varios cines de Asunción, Encarnación Ciudad del Este. Así que vayan al cine, a apoyar el cine nacional y, bueno, a conocer un poquito más sobre nuestra historia. Yacielsa, ¿qué mensaje querés dejarle para cerrar esta cápsula? Sí, y que me gustaría mucho que vieran realmente los jóvenes, que puedan ellos conocer esta historia y de ahí ir enterándose ya con otras literaturas también, ¿verdad? Y es muy importante, muy importante porque depende de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición y vayan al cine.